El día de hoy vamos a conseguir la skin del hermano de Willow, William Un saludo a todos aquellos que me la recomendaron Un saludo a los que me están pidiendo en los comentarios, los estoy leyendo Y si tú pediste este skin que te consiga del hermano de William A lo mejor dicho, el hermano de Willow, William Pues te mando un hermoso saludo Te mando un abrazo y un saludo Gracias por tus consejos Y gracias por ayudarme, ¿qué es esto? Un trébol ¿Este trébol de qué es? ¿Este trébol de otra skin? Alguien me diga en los comentarios, ¿es el trébol de otra skin? Uno de catorce, no sé Si alguien sabe de qué es este trébol, dígame también en los comentarios Para traer la skin de este trébol, porque no conozco Pero lo que nos vamos a centrar ahorita es del hermano de Willow Para esto necesitamos conseguir la llave naranja Lo importante es conseguir la llave naranja Evitar a Willow, porque Willow está por aquí Más que obvio Mira, es una pala Ahí está, necesitamos Necesitamos también abrir puertas, bastantes puertas Así que, como dije, deseenme suerte Otro trébol Que me dante que hasta lo voy a conseguir esto Pero no sé de qué No sé de qué De qué skin es esta Mira otro trébol Que imagina que la consigo ahorita Y estoy por acá haciendo otra cosa Pero Willow, yo te quiero Vamos Me deje en paz Willow Porque yo necesito la skin del hermano ¿Alquiera? Yo me dejo, yo me dejo Yo no me dejo, yo no me dejo Como dije Si tú sabes Qué skin es la del trébol Dime que te voy a estar leyendo Hasta voy a saludar también A las personas que me están Este, mandando Este, esos Esas skins Para buscar Oye, pero ¿dónde está la de Otro trébol? Me la agarro ¿Dónde está la llave morada? No, naranja ¿Es esto? La extintora Ay, 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 me voy a matar Otro trébol Y concierto los trébol Acabo ya concierto los trébol Creo La llave maría es para otro palo Creo, ¿no? No sé, voy a Voy a ir por la llave maría ¿Saben? Pero es que no me acuerdo Dónde es Otro trébol Esto mejor dejo de agarrar los trébol Porque si no después Me voy a arrepentir Y se va para otra skin ¿Saben? Llave Willow Creo que esto es de otro palo Creo Ojalá que me dé la llave Que necesito Willow, ¿qué te abrimos, por favor? Sí Bueno, justo lo que necesitaba Ya viene para acá Willow El asunto es el siguiente Lo que tenemos que hacer nosotros Primero entra acá Abrimos esto Y aquí Tenemos que picarle Esta cosa que está acá Cargando Dice Querida Willow Por favor, cuida de William ¡Ay! Y no teletransportamos Estamos aquí ¡William! ¿Qué te pasó? Este es William Y no tenemos poderes Y en teoría Para conseguir este king Tenemos que escapar Este problema ¿Saben por qué? Porque No sé qué se hace aquí No, tengo que ocupar las cosas Y no No puedo sacar de primera persona Así que F La primera llave ¿Abre esta puerta? Estas puertas no se abren Vengo por aquí entonces Trataré de conseguirlo Porque seguramente Hay muchas cosas que hay que hacer aquí Además que Willow me está persiguiendo Necesito buscar llaves Harí puertas seguramente Las cuales Por aquí no hay nada William, deja de perseguirme ¿Acá está cerrado? Sí Pero la pregunta es ¿Todo bien con William? Tengo poco tiempo Y no encuentro nada ¿Ven por qué? No Ah, acá está la llave ¡Ay! ¡Uy! Volvemos a iniciar Donde nos quedamos Ahora sí nos vamos a perder Wow, ¿dónde estoy? Ya sabemos que la llave está aquí Y de aquí La metemos por aquí Creo ¿Cierto? Sí Tenemos esta Y de aquí Tenemos que evitar a William Porque William está medio loco ¿Qué te pasó, William? Y por cierto Si quieren saber Este juego Está en Libro 2 Infección Es libro 2 Modo infección Por si no lo sabían Pues ahora lo saben ¿Dónde se ponía esto? Ahí Ya Aquí tenemos esta llave La llevo Corre, corre, corre Que te voy a... William ¿Qué te pasó? Que no me vea, que no me vea Porque este Grita horrible Ya saben Libro 2 Modo infección Piggy Sim Players Ajá Aquí tenemos este spray No quiero Vete Acá Una cosa que necesitamos Ok Necesitamos tijeras Normalmente tijeras están por aquí Acá está Justo como pensaba Las tijeras Rápido Soy William Vete por favor Imagina que la pase Sin que me vea William Sería Incredible Ok Esto por el otro lado Lejísimo William Está lejos Te hemos esquivado muy bien William Ok Acá necesitamos Mira Yo voy Otro que necesito Esta llave Tengo mucho espacio Para caminar Así que no creo que me vea William Luego me voy Para arriba Si Lo primero que quiero hacer Es abrir todas las puertas Que me faltan ¿Saben? Leve roja Este debe ser abajo He abierto todo Creo No me mires William No me mires Por favor Todo menos que William Me mire Aquí Ok Arriba esta puerta Aquí el spray William ¿Está acá? ¿William se metió en la casa? No William Se metió Se metió ¿Por qué te metes ahí William? No me quiere dejar Pasar este mapa Pero Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue No seas así William No seas así William Yo soy tu hermana Soy Willow Por favor William Soy Willow No me hagas esto ¿Dónde está William? Ok Uy Parkour Me gusta Ok Ok No muero No muero Me asusté Listo Uy Me asusté Pensé que he muerto Dice My Ok Ponle en español Pues Ah No puede ser Corre 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 Me dio William Pero estamos lejos Creo que la pasamos Lo conseguimos creo Esta dinamita era al principio ¿Qué pasó? Ya conseguimos la skin O sea que nos morimos y ya Que nos mate Willow Ya está Lo conseguimos Willow Ven Quiero que mates Y Willow Así que así se consigue La skin Vamos a ver Qué tal está la skin La tenemos en la En la cartera La tenemos Ah sí Hermanos Vamos a probarla Esta vendría a ser La skin De hermanos Díganme una cosa Esta es la skin De William Que me decían Bien miren Miren qué tal Está guapo Porque Está bonito Porque miren Es como que Todos recuerdan La historia De William Al final Nunca supimos Nada Qué pasó Con William Y que Willow Por eso sufrió mucho Y por eso Willow era la mala Pero miren cómo se ve O sea Pensé que iba a ser Una skin De solamente él Pero es Una skin Que los representa A los dos Y la verdad Está muy Muy bonita Porque se ve Cómo a pesar El tiempo Willow Aún extraña A William A su hermano Y ojalá Que si sale Intercity Ojalá Me gustaría Que Minitoons Haga que aparezca A William Porque es Una de las Una de las Cosas sin resolver Que pasó En Piggy Nos encontró A William Nunca curamos A Penny Nos salvamos Así Sí O si salvamos Así No se sabe Al final Nunca se supo Qué pasó Hay muchas Cosas Preguntas Sin responder Y espero Que Cuando salga Intercity Se respondan Todas esas Preguntas Entonces Si te ha gustado Si te gusta Este skin Y si eras Esa la que querías Pues deja tu like Comparte También dime Qué skin Te gustaría Que traiga Que busque Y te lo estaré Trayendo Así que Nos vemos En otro video Adiós